Dulce Demonio Escrito por Vivian Grantchester Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Capítulo 3 ¿Por qué mejor no me ponen un moño y me regalan en una bandeja de plata a ese sujeto? Grité encolerizada ante esa horrible y grotesca proposición de parte de mis padres. —Candy, ¿por qué dices eso, hija? Harás todo lo que siempre has deseado y de paso tu padre y yo nos sentiremos tranquilos de que no estés viviendo completamente sola y que alguien pueda cuidarte —dijo mi madre reprimiendo los deseos de gritarme. —Esto es el colmo. Es inaudito, mamá. Podrían ser honestos conmigo por alguna vez en su vida. Y decirme qué tan buenos son los negocios con los Grantchester para querer darme de regalo. —Candy, la construcción de nuestros futuros hoteles serán hechas por Bechtel. Eso es todo. Terry y tú no tienen nada que ver en esto. —Simplemente Richard y yo somos muy buenos amigos y deseamos que ustedes también lo sean. Ambos son de buenas familias y eso nos tranquiliza. ¿Tú crees que tu madre y yo vamos a dejar que tengas a cualquier compañero de piso? Además, sabes que está terminantemente prohibido que vivas totalmente sola. —Ya habíamos quedado en eso anteriormente —dijo mi padre con firmeza. —Pues no, no acepto esto. —Ya te dije, papá. Ese hombre es un completo retorcido. —¡Candy, basta con eso! —dijo mi mamá escandalizada por mis palabras. —Terrus es un joven modelo, muy aplicado y maduro. Tú deberías aprender de él. —Hija, date cuenta que es la clase de hombre que tu padre y yo queremos para ti. Y si no lo quieres como pareja, está bien, pero por lo menos nos gustaría que pertenezca a tu círculo social. Es importante que desde ahora tengas buenas influencias. —¡Ay, no! —Respiré profundamente. Sentía que si seguía allí me daría un derrame. Estaba cansada y ya no quería escuchar más. —En verdad, esto me decepciona mucho de parte de ustedes. —Buenas noches. —Dije muy dolida saliendo de la oficina de mi padre, sin poder creer en sus palabras. Me sentía sola y traicionada. Las lágrimas no tardaron en llegar a mis ojos y, tras encerrarme en mi habitación, di rienda suelta al llanto. No quería discutir. Me sentía entre la espada y la pared. ¿Hasta dónde querían controlar mi vida? Llegó la mañana y yo me negaba a salir de mi habitación. No tenía deseo alguno de ver a mi familia. Tomaría mis cosas y me iría a la playa con mis amigos. Así tuviera que escaparme, ya que sabía muy bien que mis padres se opondrían. Annie pasaría por mí. Escaparme de mi casa era algo muy sencillo. Mis padres, como siempre, atendían clientes por videollamadas o se la pasaban gran parte del día respondiendo correos. Para luego reunirse con sus amigos en las tardes, iban a gloriarse entre ellos sobre sus grandes negocios y la cantidad de dinero que habían hecho en esas últimas semanas. Después que se dieran cuenta que yo me había ido sin su consentimiento, solían reprenderme para luego ignorarme nuevamente. Salía en silencio de mi habitación. Francesca sabía sobre mi plan de escape y, como siempre, iba a la habitación de mis padres a molestarlos para distraer a ambos mientras yo me escabullía en silencio. Amaba a mis hermanos. Ellos eran mi mayor bendición y rogaba por ellos porque pronto pudieran hacer sus vidas a su manera y alcanzar aquella felicidad desconocida para varios mortales. Salí de la casa y Annie esperaba estacionada un par de calles más abajo. Me recibió con una gran sonrisa y un cappuccino de Starbucks sin azúcar y un poco de canela. Para mí la Navidad en un vaso. Me traía hermosos recuerdos de mi abuela, una mujer maravillosa que se desvivía por mí y mis hermanos y que nos dejó hace menos de un año. Bien, suelta la sopa, dijo Annie entonces mientras comenzaba a conducir y nos dirigíamos a casa de Patty para ir todas a casa de Frances, un chico muy popular de nuestro grado con literalmente una de las mejores casas de la playa de la costa de Folkestone. Me gustaba un poco pasar los fines de semana en fiestas rodeadas de alcohol y gente presumida. Me hacía olvidar el panorama que vivía en casa. Llegamos a nuestro destino. Elisa había llegado en su auto junto con Luisa, la chica que había hecho leyenda por ser la única que se había atrevido a declarar sus sentimientos a Terrus Granchester. Después de ese vergonzoso episodio, Luisa rogó a sus padres que la cambiaran de escuela. Elisa y Luisa son muy amigas y siempre mantuvieron el contacto desde que Luisa se había retirado. Nosotras también la estimamos. Es una chica muy alocada con ganas de comerse al mundo, pero de buen corazón y divertida. ¡Chicas, hola! Nos recibió Frances muy galante, vestido con su ropa de baño y una camisa blanca abierta al frente. En su mano una botella de champán. Clásico de Frances. Él siempre había sido muy glamuroso y le encantaba mostrar un estilo llamativo para que todos supieran que era el chico más cool de nuestra escuela. Nos saludó a cada una y nos indicó nuestra habitación. Era un chico muy ostentoso pero muy caballero. Lo conocíamos desde que éramos niños y somos muy amigos. Chicas, las espero en la fiesta. Hay bebidas, comida, lo que quieran. Nos dijo amablemente y retirándose a la planta baja de la casa para seguir cumpliendo su perfecto papel de anfitrión. Dejamos nuestras cosas. Nos pusimos los bikinis y bajamos a la gran fiesta que se estaba dando en el patio. Había una gran piscina, jacuzzi, DJ y una vista maravillosa con salida a la playa. Para variar, habían miles de personas, muchas que no conocíamos y chicas muy atractivas con diminutos bikinis haciendo bailes eróticos para llamar la atención de los chicos. Hola, chicas, dijo de pronto Archie Volconwell, acercándose a nosotras para saludarnos y hacer que el mundo de Annie se estremeciera. Annie, qué linda estás. Le dijo al momento de acercarse a ella para saludarla y mi pobre amiga se quedó con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Se quedarán en la fiesta, ¿verdad? Por allá se encuentran Tom y Steele y también vi por ahí a Eric y Sandra. Decía Archie muy entusiasmado de que nos hubiéramos juntado todos. Yo no por el momento. Tengo deseos de ir a la playa. Vendré más tarde. Dije sin rodeos. Vamos, Candy, Quédate, hay demasiado trago y estamos todos. Me respondió tomando mi mano. Después venimos, Archie. Ya nos vemos. Intervino Patty haciendo que todas nos encamináramos rápidamente hacia la playa. Literalmente teníamos que sacar a rastras a Annie de ahí. Debido a su rehabilitación de Archie Volconwell, ella estaba renuente a irse con nosotras y entre regañadientes pudimos llegar a una zona un poco apartada para tumbarnos en el sol y oír la calma del océano. Me había puesto un bikini color fucsia que me quedaba muy bien. Me quité la ropa y me tumbé en mi toalla para sentir los rayos del sol sobre mi piel. Ah, era delicioso. El olor a mar, la brisa, el olor a blanqueador y el sonido de las gaviotas. Las chicas conversaban y reían. Chismes, anécdotas y viejos recuerdos de nuestra niñez hicieron que las horas de nuestra estadía en la playa fueran amenas. Miren, esa casa que está allí supuestamente está rentada por Emma Anol. Dicen que vino con sus amigos de la universidad. Comentó Patty señalando una linda casa que estaba al lado de nosotras. Emma Anol, la que tenía una fea nariz y se la arreglaron el año pasado. Comentó Elisa riendo. Sí, dicen que se volvió popular después de su nueva nariz. ¿Y en qué universidad está? Pregunté interesada pues esa pobre chica había estado en nuestra escuela hace un par de años y era muy retraída debido al bullying que le hacían sus compañeros. En Princeton, respondió Patty y yo sentí un agujero en el estómago, pues aquel susodicho estudiaba ahí. De pronto un presentimiento extraño me invadió. ¡Ah! Gritó Annie al ver que un enorme pastor alemán venía corriendo hacia nosotras. Todo se volvió un caos. El enorme perro saltando como un loco y las chicas que salieron corriendo desesperadas como si se tratara de un monstruo comedor de hombres. Yo tenía un infinito amor por los animales. Totalmente irresponsable me acerqué al canino y lo acaricié. Era solamente un cachorro gigante. Muy bello y se notaba que era de pedigrí. Era tan lindo y dulce que automáticamente se dejó acariciar por mí y demostrarme su amor con movimientos de cola y lamidas. ¡Demonios Yoda! Escuché de pronto una voz masculina a mis espaldas. Lo lamento. Está siendo entrenado aún y... ¿Tú? Gritamos los dos al unísono al habernos encontrado. ¡Por un demonio! ¿Cómo era posible? ¿Por qué aquí? De todos los seres humanos que habitan el globo terráqueo, ¿por qué él? Y encima sin camiseta. Torso perfecto. Brazos trabajados. ¿Es una maldita broma? Vaya, pequeña amargada. No te reconocí. No sabía que los bikinis te podían quedar tan bien. Dijo el infeliz alzando una ceja y mirándome descaradamente. Así que tu nombre es Yoda. ¡Eres tan lindo! Le hablé al perro ignorándolo completamente como si el que me hubiera hablado hubiera sido el aire. ¡Oh, bien! Me ignorarás ahora. Sí que es muy educada, señorita Andrey. Dijo riendo ligeramente y poniéndole una correa a Yoda. Solamente ignoro sus comentarios atrevidos, señor Grantchester. Le respondí mirándole a los ojos. Se le veía tan hermoso. Sus ojos se veían más claros bajo el sol y su cabello brillaba. Mis amigas ya estaban idiotizadas con mandíbulas caídas observando la escena. Te equivocas. Te estoy halagando, pequeña amargada. Pues tu mirada de pervertido no dice eso. Dije con valentía encarándolo. Lo lamento. Eso es algo que no puedo controlar cuando veo algo bonito. Me dijo con una sonrisa mirándome nuevamente con descaro y sentí la gran necesidad de tapar mi cuerpo con una toalla. Vaya, no me digas que te estás quedando en la casa de allí. Ah, cierto. La guardería está de fiesta por las vacaciones. Dijo riendo al ver la casa de Francis abarrotada de gente disfrutando de esta gran fiesta. Así es. Y tú te estás quedando en esa, ¿verdad? Señalé la casa de Emma Arnold. Sí, ¿cómo sabes? Preguntó algo asombrado. Oí que el asilo había venido de retiro también. Respondí poniéndome un pequeño vestido blanco y recogiendo mis cosas. Adiós, que estés bien. Me despedí de él con la intención de irme. Ey, amargada. Gritó cuando ya estaba algo lejos. Te veré después. Concluyó dándose la vuelta y regresando con Yoda a la casa de su amiga. Las chicas me observaban estupefactas. Todo este tiempo habían sido como un pequeño público expectante de mi encuentro con ese pervertido. ¡Candy! Dijeron todas con la boca abierta. Ni una sola palabra. Dije con voz firme y pasando de largo para dirigirme a la fiesta. Necesitaba una cerveza a gritos. Por supuesto me siguieron y como locas me acosaron con sus preguntas. Ay, chicas. Lo conocí la otra vez por un almuerzo de nuestros padres. Ellos están haciendo negocios juntos. ¡Eso es todo! Repetía una y otra vez. Ve a engañar a tu abuela, Candy. Claramente oímos que te decía que el bikini te quedaba muy bien y que vendría a buscarte después. ¡Te estás seduciendo! ¡Y tú te atreves a irte! Me decía Elisa muy emocionada como si se tratara de una celebridad. ¡Pero estoy diciendo la verdad! Dije molesta, pues era cierto. Pero jamás les diría que nuestros padres tenían intenciones de hacernos vivir en concubinato y casarnos finalmente. Eso solamente lo sabía Annie. ¿Qué de sorprendente tienen sus coqueteos? ¿No es así con varias chicas? ¡Ay no, Candy! ¡Qué envidia! Me dará un infarto si en verdad viene a buscarte. Dijo Patty emocionada. Pues te lo dejo, Patty. Yo no tengo deseos de aguantarlo. Dije llegando a la fiesta y tomando una cerveza de un gran balde con hielo. Tuve que hacerme la loca y para mi suerte, encontramos a nuestro grupo rápidamente. Lo que siguió fue muy divertido. Bailé, bebí y me divertí a morir con mis amigos. Lamentablemente habíamos perdido a Annie. La muy descarada ya se encontraba besándose con Archie en la pista de baile. Ni modo. En los siguientes días tendría nuevamente mi hombro para las lágrimas. Las horas pasaron y yo ya estaba algo emocionada por las bebidas. Estaba bailando con mi grupo cuando de pronto una mano tomó mi cintura. Al voltear, mi mandíbula cayó al suelo. Era ese pervertido otra vez. Me miraba divertido y con una sonrisa de lado. Has bebido más de la cuenta, pequeña amargada. Me preguntó con una sonrisa. ¿Y eso es de tu incumbencia? Le pregunté sarcásticamente ya que una de las cosas que más odiaba era sentirme controlada y mucho más por un extraño. Mis amigos miraban estupefactos. Sin haberme dado cuenta, el pervertido fue alejándome de mi grupo hasta un lugar donde pudiéramos platicar sin ser escuchados. Me interesa, pues deseo conocer bien a la persona con la que compartiré un techo. Me dijo mirándome fijamente a los ojos. Yo me sentía extrañada. Una oleada de calor subió por todo mi cuerpo. Un deseo de golpearlo y a la vez colgarme de su cuello para besarlo no tardó en recorrer todo mi ser. Sus labios eran hipnotizantes y la maldita forma en la que me sonreía hacía las cosas mucho más difíciles. ¿Eh? ¿Y qué te hace suponer que yo he aceptado esa ridícula idea? Pregunté molesta y a la vez algo excitada por saber qué pensaba él. ¿Ah no? ¿En serio no quieres vivir conmigo, amargada? Preguntó seductoramente haciendo que mis piernas se aflojaran. El solo oír vivir conmigo fue suficiente para sentir a mi corazón caer en mi estómago. ¡Claro que no! Dios sabrá que sería de mí, compartiendo el techo con un pervertido como tú. Respondí a la defensiva. Técnicamente siempre usaba eso para que él no se diera cuenta de cuánto me afectaba. Vaya, pensé que eras más inteligente. No sabía que mi presencia te afectaría tanto. Me parece algo tonto que desperdicies la oportunidad de ser independiente por un sujeto como yo. A mí no me afecta, amargada. Ya te dije que para mí eres muy chiquita. ¿Por qué estás de acuerdo? No nos conocemos. ¿Acaso no vives ya con amigos? ¿Por qué dejarías tu antiguo departamento y encima estar a cargo de una chiquita? ¿Cómo dices? Pregunté algo dolida por su último comentario. Bueno, inicio prácticas profesionales, así que debo mudarme a un lugar más céntrico y siempre son buenos los cambios. Dijo encogiéndose de hombros con su aire de superioridad. En fin, pequeña amargada, si yo fuera tú, no dejaría pasar esta oportunidad. Sé muy bien que tus padres controladores no te dejarán hacerlo por tu cuenta. No me das confianza. ¿Acaso ya olvidaste tu última amenaza cuando nos conocimos? ¿Qué quieres que piense? Esos comentarios solo los hacen los pervertidos. No lo he olvidado. Sé que lo pedirás. Y no puedo esperar a que ese momento llegue. Dijo lo último en un susurro en mi oído. ¿Sabes? Concluyó girándose en sus talones para retirarse y dejarme parada con la mandíbula en el suelo. El sol atravesó la ventana. Abrí mis ojos algo adoloridos por la luz matinal y por el alcohol ingerido anoche. Vi mi celular. Catorce llamadas perdidas de mi madre. Por supuesto había avisado que me había ido a la playa con mis amigos a través de un mensaje, una vez que me encontraba en el auto con Annie. Ahora solo me quedaba levantarme y devolverle la llamada. Ya podía escuchar sus gritos y reclamos. ¡Es el colmo, Candy! El día de ayer vinieron tus tíos de visita. Y se me cae la cara de vergüenza por tu ausencia. Gracias, madre, por preocuparte. Estoy bien. Respondí con voz aletargada. Era increíble. Mi progenitora, como siempre, más preocupada por el que dirán. ¡Qué irresponsable, Candy! ¿Qué clase de ejemplo les das a tus hermanos? Tu padre está furioso, así que regresa en este instante. ¡Ay, adiós, mamá! Volveré en la tarde. Concluí terminando la llamada, ya que su voz me hacía explotar la cabeza. ¡Dios! Sí que me había atrevido a mucho ese fin de semana. Pero necesitaba mi espacio a gritos. Necesitaba controlar mi vida. Necesitaba estar lejos de ellos. Crecer, tropezar y levantarme sin ayuda de nadie. Quería saber lo que era desayunar por mi cuenta. Elegir la comida que quisiera. Sin dietas estrictas y con gluten. Comer pizza en mi cama. Andar desarreglada por mi casa sin ser criticada. Demostrar mi mal humor si tengo deseos. No aparentar ante nadie por conveniencia o influencia. Así llegaron las palabras de ese pervertido a mi cabeza. No pierdas esta oportunidad. Sé que tus padres controladores no te dejarán hacerlo por tu cuenta. Mierda. Tenía tanta razón. ¿Pero qué me esperaba a su lado? ¿Terminaría enamorada hasta el tuétano y sufriría por su indiferencia como miles de chicas? ¿O podría controlarme y llevar una buena convivencia? El solo pensarme compartiendo el mismo lugar con él me hacía temblar. Después de algunas horas y las tormentosas preguntas de mis amigos sobre mí y el pervertido, por fin me encontraba a solas con Annie en el auto de regreso a casa. Estaba cansada, pero había sido un buen fin de semana. Me había divertido mucho y me encontraba preparándome psicológicamente para enfrentar a mis padres. Grande fue mi sorpresa que al momento de llegar a mi casa, ésta se encontraba abarrotada de personas. ¡Demonios! ¡Otra reunión ostentosa de mi madre! Intenté escabullirme, pero para el mayor de mis males, fue interceptada por Marcia que estaba vestida con ese horrible uniforme de servidumbre francés, cosa que pedía mi madre para presumir. Señorita Candy, su madre me pidió que le avisara que debía vestirse y arreglarse. La estarán esperando en el jardín. Me comunicó Marcia con su acostumbrada amabilidad. Gracias, Marcia. Respondí con algo de decepción. Ya imaginaba que sería una tarde pesada, donde tendría que sonreír y saludar a miles de extraños que amaban juntarse entre sí para vanagloriarse entre ellos. Fui a mi habitación y me dejé caer en mi cama. Observé el techo deseando que algún milagro ocurriese y, así ya no tenga que bajar y hacer el papel de hija modelo. ¡Manda un terremoto, señor! ¡Por favor! Pensaba desesperada mientras mis ojos se empezaban a llenar de lágrimas. ¡Candy! ¡Por un demonio! Fue la voz de mi madre entrando a mi habitación de golpe y sin llamar a la puerta como de costumbre. ¡Por favor, vístete inmediatamente! ¡Han llegado tus tíos y tenemos de visita al presidente del Banco Interamericano! Me exigió a gritos, molesta y moviendo peligrosamente el vaso de gin tonic que traía en su mano. Como de costumbre, mi madre se veía espléndida y glamorosa, con un vestido largo color celeste de un solo hombro y sus lentes de sol raivan. ¡Hola, mamá! ¡Es un gusto verte a ti también! Respondí molesta. ¡No estamos para eso ahora, Candy! ¡Déjate de engreimientos y ponte esto! Dijo ignorándome y sacando un vestido color nude de mi armario. ¡Peínate, maquíllate y ponte tacones! ¡Nada de esas espantosas zapatillas! ¡Y los padres de Terry están abajo! ¡Así que salúdalos con mucha cordialidad! ¡Tienes cinco minutos para bajar! Mandó con voz firme cerrando la puerta de mi habitación con fuerza y dejándome nuevamente a solas. ¡Ah! Hice un gran esfuerzo por no llorar. Hice todo lo que me había pedido y bajé con mi gran sonrisa fingida que ya se había vuelto parte de mí en los últimos años de mi vida. Lo mismo de siempre. Mi madre me presentaba orgullosa ante sus amistades o hablaba maravillas de mí y mis hermanos, personas que me saludaban y iban y venían, mis padres como siempre presumiendo sus negocios, casa, viajes y, por último, las maravillas que eran sus hijos. Por supuesto, jamás dirían que tenían un hijo de 11 años, el cual era tímido y le costaba hacer amigos, que tenían una hija de 14 años con muchos problemas de personalidad y baja autoestima, y una que estaba por cumplir la mayoría de edad, que tenía que escaparse de casa para huir de sus propios padres y que a veces se refugiaba en fiestas y bebidas para olvidar la miseria en la que vivía emocionalmente su familia. ¿Cómo te fue ayer? Preguntó Francesca que estaba sentada sola en una mesa con cara de mierda y brazos cruzados. Fue divertido en verdad. Estaban muy molestos cuando se enteraron que me había ido. Un poco al comienzo, pero luego se pusieron furiosos cuando llegaron nuestros tíos y preguntaban por ti. Sí. Mamá, como siempre, inventó una excusa ridícula. ¿Qué dijo? Que te habías quedado en casa de una amiga estudiando para ingresar a la universidad de Oxford. ¿Oxford? ¿Qué carajos? Dije estupefacta ante lo mitómana que podría llegar a ser mi madre con tal de quedar en la cúspide de la admiración. Ya sabes cómo es, dijo Francesca con un suspiro de resignación. La reunión llegó a su fin. Agotada y de muy mal humor me quité el maquillaje, los zapatos, el vestido y tomé un baño con agua caliente. Luego me puse el pijama. Observé mi cama por un momento e imágenes de mi vida de los últimos años pasaron por mi mente. Estaba agotada emocionalmente. Mis padres hasta ya habían olvidado reprenderme por mi escapada. Se encontraban en su habitación criticando a algunos invitados que habían tenido esa tarde. Buenas noches. Saludé entrando a la habitación de ambos con la frente en alto y muy decidida. Oh, hola hija. ¿Qué sucede? Me preguntó mi papá mirando su laptop. Mientras mi madre se encontraba echándose sus mil y un cremas de rostro sentada en su tocador. Bueno, yo he tenido tiempo para pensar bien las cosas en estos días y estoy de acuerdo en mudarme y vivir con Terry. Continuará. 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 Continuará.